Al final de ese tercer segmento de Open, van a entregar las medallas de Open a las 8 de la noche. Así que la primera premiación es Junior a las 4 de la tarde y la segunda premiación Open a las 8 de la noche. Así que tienen que estar todo el día atentos y mirando el canal. Ilana Jussid lista para que le den el ok y parta a hacer suelo. Mientras Enviga continúa, Canadá esperando Chile. Su aparato en competencia. Y Ilana, la chilena, esperando su competencia en suelo. Lo más esperado para la chilena, que está radicada aquí en Israel, desde Tel Aviv, en esta cobertura. Y compartimos para todos ustedes saludos cordiales a la gente en Chile y en el resto del mundo, que sigue la transmisión y cobertura. ¡Wow! ¡Qué tremendo salto! ¡Viene Chile! ¡Viene Chile! Le dieron el ok a la Ilana Jussid. Lista en el suelo, ya en posición para partir. Ailana Jussid, todos muy emocionados por ver cómo es su serie. Parte con una música increíble, que da mucha paz a todos. Ahí esperemos que tenga una linda postura. Ojalá que no se le olvide la punta de pie, muy importante. Dio una vuelta que ella estuvo preparando mucho en el suelo. Ahí comienza con su primera diagonal, muy nerviosa. ¡Va Ilana, va Ilana! ¡Qué increíble, Ilana! Preciosa su primera diagonal, ronda primortal, precioso le salió. Sigue compitiendo Ilana con una postura increíble. Ahí el salto tiene que controlar un poco más las manos, pero increíble que le sale la punta de pie. No se lo olvida en ningún momento. Ahí va Ilana, nerviosa por su segunda diagonal. Quiero decir que el suelo cansa mucho. Uno da la primera diagonal y ya está cansado. Ahí Ilana con su segunda diagonal, que le salió increíble. Quedó parada perfecta. Muy linda la serie de Ilana. Ya está cansada. Ahí, pero dándolo todo para hacer su última diagonal. Preparándose, última diagonal. ¡Vamos con todo, Ilana! ¡Vamos, Ilana! Ahí tuvo un poco falle de postura, pero lo logró. Un poquito de altura, pero lo hizo completito. Muy bien, Ilana. Es difícil, es muy difícil. Muy bien, Ilana. Muy contenta con su rutina final, porque lo importante de acá es venir a competir. Así que está muy contenta la veo. Y muy cansada también. Llego agotada, le falta el aire, pero vamos, lo dio todo en el suelo. Claudia, son dos minutos y medio y da la sensación que es una eternidad para ellas. Absolutamente, es muy agotador el suelo. Tienen que tener muy buen aeróbico en este momento. Una coordinación motriz espectacular. Estamos en viga. Terminó ya Chile el suelo. Nos vamos a viga, Nico. Estamos en vivo. Desde Tel Aviv. Está Canadá todavía compitiendo en viga. Creo, si no me equivoco, esta es la última canadiense en viga. Terminando ella, vienen las chilenas. Así que, todas con mucho nervio. Este es el aparato más difícil. ¿O no? Me parece, sí. Están esperando ahí. Canadá en competencia. Noa. ¿Qué ejercicios estamos viendo en viga? En viga estamos viendo acá la canadiense. Una salida mortal con giro que le salió increíble. Todavía ninguno de nuestro equipo lo puede lograr. Pero igual va a tener un mini descuento por el paso final. Pero muy contenta se ve una canadiense. Mientras que las chilenas de Open están muy nerviosas. Porque este es el aparato que menos nos gusta a todas. Es el más complicado. Llegan a viga y todos se ponen nerviosos. Pero compiten igual y se esfuerzan. Y lo dan todo. Lo dan todo. Ahí viene otra canadiense que va a competir en viga. Está esperando que le den el ok para subir a la viga. Y le toca hacer su serie en el aparato que nadie quiere subir. Pero es muy lindo de ver en todo caso. ¡Elana! Le salió muy lindo el suelo. Olilana, venga acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Con tus resultados? ¿Cómo está el suelo? ¿Tiene sed? Sed. Ah, tiene sed. Ya va a ir a tomar agua no, no hay problema. Pasó Ilana por aquí. Si tiene sed, tiene que tomar agua. Muerta de sed después de hacer su suelo. Al mismo tiempo estamos viendo cómo Israel está haciendo paralelas. Olilana, ven un poquito acá. Cortito nomás. Mientras compiten. ¿Qué te han parecido estas Maccabiadas? Bien, muy divertido. ¿Sí? Sí. ¿Tú vives acá? Sí. ¿Hace cuánto? Casi dos años. Casi dos años. ¿Y vuelves a Chile o te quedas acá? Me quedo acá. ¿Te quedas acá? Sí. ¿Y sigues compitiendo? No sé, veremos dos años. Veremos qué pasa, ¿no? Sí. ¿Tu familia está acá? Sí, también. De parte de mi mamá. ¿De parte de tu mamá? Sí. ¿Están todos acá? Sí. Te vayas muy bien. Gracias. Chao. Ahí estaba en vivo la Ilana, la número 30 en competencia de Chile NOA. Esta chica está radicada acá en Israel. Estamos todos muy contentes de que la Ilana haya decidido participar con nosotros porque ella quería estar con las amigas que ha estado toda la vida y estuvo preparándose acá sola con un entrenador un año entero con la mejor disposición de todas. Desde Chile le mandábamos los videos de las series de nuestras chicas del equipo y ella nos mandaba sus series de Israel y así vamos entrenando online muchas veces. Ah, en línea. En línea. Bueno, modo COVID, ¿no? Por el tema del COVID y por el tema de que ya estaba viviendo en Israel también. Entonces, la tecnología. Que había que entrenar en casa. Así es. Está Canadá en viga. Vamos, Claudia. Canadá en viga. México en suelo. Israel en barras. Todas compitiendo al mismo tiempo. Canadá está en viga. Tienen una muy linda postura. La malla roja preciosa. Buenos saltos con buena altura. Mucha elegancia. Lindos saltos. Una elegancia increíble. Están muy concentradas en viga, haciendo los giros y los saltos. Se ve simple, pero no lo es. Ahora viene algún ejercicio, miren. Algún flea viene. Hoy una inversión. Oh, inversión. Se cayó, pero no importa. Como lo decimos siempre. Y viga es lo más difícil. Vuelve a la competencia, la canadiense. La inversión es el primer ejercicio que uno tiene que hacer para atrás y que cuesta mucho sacar ese ejercicio. Es el primero de muchos. Se parte con inversión. Después con flea. Después con mortales. Paso a paso. Una muy linda salida tuvo Canadá. Hizo un muy lindo mortal y cayó sin dar ningún pasito para adelante, ningún saltito. Así que muy linda salida. Se prepara Sofía Israel. Se prepara Sofía Israel para la viga. Se ríe de puro nervio. Se ríe. Tiene mucho calor. Está muy nerviosa. Todas queremos ya pasar este momento. Es entre risa y llanto. Ahí la mente juega una pasada que uno nunca sabe. Vamos Sofía. La Sofía tiene una viga hermosa. Hace unos muy lindos saltos. Es la única de Chile Open que se atreve a hacer flick flag. Así que vamos Sofía. Toda la fe puesta en voz. Vamos. Los nervios son muy traccioneros. Pero estoy segura que lo va a hacer bien. Vamos Sofía. Estamos con la NOA en vivo, en directo. Sofía se está poniendo magnesio. La UBA América se está comentando en vivo y en directo. Le está poniendo las marcas a la viga. ¿Dónde tiene que saltar? Lista para saludar Sofía Israel. Esperando que las juezas le den el ok para partir su serie. Al mismo tiempo, México está en el suelo. Por eso la música. Va la chilena Sofía Israel. Desde Israel, las macabeas mundiales. Ahí está la chilena, concentrada. Mientras, estamos en la prueba de suelo con México. La chilena mira al suelo. Está consciente. Estamos compartiendo esta transmisión para todo Chile y el resto del mundo. Con la NOA Putkit y Claudia Velicas. Está expectante el público aquí en Israel, en Tel Aviv. Termina la presentación de suelo de México. Y viene la chilena con NOA. Lista Sofía Israel. Está saludo. Ahí le dan el inicio a Sofía Israel. Saluda y comienza. Sofía Israel muy nerviosa. Viga es el aparato que menos nos gusta a todas. Hay una postura increíble, una punta de pie que todos quisiéramos tener. La de Sofía Israel. Va Sofía Israel. Está saliendo todo hermoso. Ningún balance. Ahí va. Muy bien, Sofía Israel. Muy bien. Se cae en la única chilena que hace flick flag en la viga. Ninguna otra se atrevió. Se cayó, pero puso los dos pies arriba por lo que el ejercicio le cuenta. Ahí va Sofía Israel con los saltos perfectos. Va a tener buen puntaje Sofía Israel porque más encima dio elementos de dificultad. Ahí va Sofía Israel con su segunda... Bien, Sofía. Su segunda pirueta cayó arriba. Ahí va con la invertida que también salió perfecta. Bien, Sofía Israel muy contenta. Ya se le están yendo un poco los nervios. Y se tiene que preparar para la salida. Y esta vuelta... Bien, Sofía se balanceó un poco, pero logró caer arriba. Y se prepara para la salida. ¡Vamos, Shelly! Se cayó, pero va a subirse a la viga y va a continuar. Le falta el mortal atrás, que no lo logró hacer. Muy buena salida, perfecta. Bien, Sofía. Bien, Sofía. Está muy nerviosa. La frustración juega un papel muy importante en la gimnasia. Hizo unos ejercicios que son sumamente difíciles. Cayó encima de la viga, apoyó los pies. Le contó el ejercicio, pero los nervios la hicieron caerse y eso juega una mala pasada. Pero bueno, todo pasando acá. Ahora viene el turno de Valentina Dixstein. Todos abrazando a Sofía, dándole todo el apoyo y el compañerismo. Es increíble. Valentina lista con la mejor actitud para ir a la viga. A ver, para la Sofía Israel, hay que estar en la competencia. Hay que vivirla, Sofía. Pasa a los grandes atletas y deportistas de la gimnasia. Usted está comenzando, tiene una carrera importantísima. Un recorrido largo. Esto tiene que servir de experiencia que sea bien aprovechada. No te compliques. Vamos arriba. Vamos, Safi. Estamos acá en Israel compitiendo. Estamos en Israel. Imagínate el nivel. Estamos compitiendo con las mejores del mundo, con un nivel olímpico. Ya eso, ya es un logro. Estar acá ya es un gran logro. Se prepara Valentina Dixstein para la viga. Valentina Dixstein en competencia para Chile. En viga, la más complicada de los aparatos. No cabe ninguna duda. Si alguien me dice, también paralela. Pero me quedo con este elemento o aparato que se conoce de viga, el más complicado de todos. Valentina Dixstein se prepara en Chile. Estamos llevándoles esta transmisión en directo para todos ustedes. Cuando mal avale. La chilena pasa las manos en la viga. Los profesores saludando. Los profesores saludando al público. Están contentas, están contentos con los resultados. Lo estamos haciendo bien. Estamos en vivo llevándoles la señal de carácter internacional. Ahí le dieron el ok a Valentina Dixstein. Partió su serie de viga. Ahí comienza Valentina Dixstein su serie de viga. Impresionante que a Valentina Dixstein no se le va la sonrisa de la cara. No se le sale la sonrisa de la cara en ningún momento a Valentina Dixstein. En nuestra team leader, Nata. Siempre contenta, animando a todo el equipo. Muy buena la postura, pero claramente está nerviosa, pero lo trata de ocultar. Me encanta. Ahí viene el giro. Vamos, Valen. Ahí le tiemblan los pies. Pero muy contenta Valentina Dixstein. Ahí viene el giro, Valen. Vamos, Valen. Bien, Valen. Quedó arriba, se puso muy contenta. Dio unos pequeños pasos que le van a descontar. Lo importante es que lo está haciendo. Lo está haciendo, está arriba, está sonriendo. Vamos, que se puede. Ahí viene la rueda. Vamos, Valen. Rondat. Bien, Valen. Muy bien. Increíble esta chica lo contenta que está. Con el número 47 en la espalda lo está dando todo Valentina Dixstein. Ahí Luis y Quique apoyando a todo el equipo. Increíble estos profesores que estuvieron un año entero con la mejor disposición y apoyándonos a todas en las caídas, en todo. Bien, Valen se cayó, pero igual estaba contenta. Igual lo celebró porque se atrevió y dio el ejercicio. El caerse tiene un pequeño descuento, pero no importa, no importa. Hay que darlo todo igual. Uno se cae y vuelve a levantarse. Eso es lo que nos enseña la gimnasia. Va Valen Dixstein con su salto que cae arriba. Ahí va a hacer su salida final. Muy bien Valen, cayó arriba. Increíble Valen. Increíble esta chica, muy contenta que está. Bien Valen. Va con la salida. Muy nerviosa, se prepara. Termina, da un pequeño paso que le va a dar un descuento, pero está muy feliz. Quedó muy contenta, muy sonriente y aplaudiendo. Ella siempre tiene la mejor actitud. Abrazándose con los entrenadores, lo logró, lo logró. Pasó la peor parte de la Viga, que es lo que nos tiene a todas nerviosas. Increíble Valen Dixstein. Ya está, ahora puro disfrutar. Se viene el suelo. Se prepara Maya Chilak para Viga. Ahí la Paz y la Ilana están menos nerviosas porque le queda el aparato más fácil y rápido salto. Y Maya y Ana Brenner todavía están nerviosas que les falta convertir en Viga, pero yo sé que ellas pueden. A la Mayita siempre la pone muy nerviosa Viga, pero hoy la veo bastante, bastante relajada. Vamos Mayita, te estamos filmando, estamos todos contigo, vamos. Ella saluda a la cámara, linda. Está preciosa la Maya de Chile, con mucho brillo. Se ve, cuando sobre todo en el suelo, que esta vez el tapete es de color beige, el azul se ve, queda precioso. Se ven radiantes nuestras chicas. Esperando Maya Chilak en la Viga para que le den el ok. Las juezas siguen evaluando a Valentina Dixstein. Estoy haciendo como... Estos son los minutos de más nervios, mientras a Valentina Dixstein la están evaluando. Maya Chilak esperando la señal para partir su serie en Viga. Luis, como siempre, animándola y dándole todas las señales correctas para que pueda comenzar su rutina. Los mejores consejos y motivación para que lo haga, sonría, disfrute, si eso es lo importante. Veo a todas las chilenas muy contentas, conversando, haciendo amigas, hablando con las entrenadoras, dándose consejos, apoyándose en las rutinas. Así que muy linda está esta competencia. La verdad que sí, aparte, comparten mucho con otros países, por ejemplo, Chile y México. Ahí va a partir Maya Chilak. Saludó a los jueces. Ahí dan el inicio. Todo el mundo grabando, viendo esta serie. Increíble la postura de Maya Chilak. Ahí va a dar su pirueta, muy segura la da. Y cae arriba sin ningún balance. Increíble Maya Chilak. Increíble lo ha hecho esta competencia. Ahí viene la inversión. Ahí viene la inversión. Increíble Maya Chilak. Cae arriba, se pone contenta. Se nota la cara de felicidad que le salió la inversión atrás. Excelente. Bien, increíble el giro. Se balanceó un poco, pero el ejercicio le cuenta igual. Ahí está haciendo elementos artísticos de la gimnasia. Que son parte de los requisitos de las series de Viga. Muy contenta Maya sin ninguna caída. Espectacular. Vienen los saltos, muy bonitos. Con linda altura. Muy bien Maya. Va Maya Chilak nerviosa para dar su otra pirueta. Casi, casi. Un pequeño desequilibrio, pero logró caer arriba. Es espectacular cómo logra caer arriba. Sí, logró equilibrar el desequilibrio. No se tropieza en ningún momento. Increíble. Lista para su mortal final. Increíble la caída. Serie espectacular. Está muy, muy, muy feliz. Muy feliz, saltando de alegría, abrazándose con el Luis. Le salió realmente bello. Ya se sacó el peso de encima. Excelente. Nunca había visto a Maya Chilak saliendo así de la Viga. Espectacular. La verdad es que yo tampoco. Espectacular. Está muy contenta. Le salió todo perfecto. Lo hizo muy lindo. Se prepara Anita Brenner. Queda una gimnasta de Chile en la Viga para comenzar la última rotación de esta competencia esperada un año completo. Anita Brenner, vamos con todo. Anita Brenner tiene unos saltos, altos, lindos, bellos. Ah, ok. Estamos de vuelta, en vivo, en directo, llevando la transmisión para todos ustedes. Esperando. El mejor aparato, vamos. El mejor aparato, lo indica Claudia Bélicas. Anita Brenner, su Viga. Tiene unos saltos realmente hermosos. Los saltos más altos de toda la delegación de Chile. Así que vamos con todo. Está muy nerviosa, está muy nerviosa. Estamos llevando a ustedes la competición de gimnasia artística en las Macaveadas. El aparato de Viga con la chilena esperando la salida. Noa Pucki y Claudia Bélicas están comentando. Ahí partió Ana Brenner, partió Ana Brenner en Viga. Ahí comenzó Ana Brenner con una increíble postura. Partida hermosa. Esperemos que le salga todo muy lindo ya que se preparó mucho para Viga. Sus saltos son increíbles. La altura y la postura que tienen los saltos no le cuesta, es impresionante. Realmente sí, ella goza la Viga, le gusta. Esperemos que los nervios no le jueguen en contra. No, vamos a... Vamos, muy bien. Increíble la altura del pie en el giro. Ella muy elegante. Muy de la chica, viene la inversión atrás, vamos. Igual apoyó los dos pies con todo el ejercicio. Con todo el ejercicio igual. Unos pequeños descuentos de la caída, pero vamos con todo. Vamos, Anita. Vamos, los saltos que le van a sumar puntaje. Esperemos que lo logre. Hermoso salto con giro. Una excelente altura. Increíble, la única del Chile que fue con un giro en un salto. Así es. Vamos, Anita, con todo. Mirá la punta de pie, preciosa. Bello salto. Increíble cómo hizo el cambio de pierna. Ni en el suelo me sale así de bien. Es muy difícil hacer eso. La rueda, vamos. Se equilibrió, excelente. Invertida, vamos. Muy linda, Anita. Pequeño desequilibrio, pero logró controlarlo. Vamos. Va con su próximo salto. Dobló una pierna, pero... Ay, casi, casi, pero no. Es muy difícil, es muy difícil estar ahí arriba. Lo hizo increíble. Mortal adelante. Increíble, Anita Brenner. Bonita salida, Anita Brenner. Muy bien. Una sola caída, logró equilibrar todas. Ya terminaron todas nuestras chicas chilenas de hacer viga en Open y también suelo en Junior. Vamos con la última rotación. Última rotación. Vamos que se puede. Open pasa a suelo. Junior pasa a salto. Vamos entonces ahora con Junior a suelo. Salto. Junior a salto, Open a suelo. Open a suelo, perfecto. Ahí están todas las chicas de Open de Canadá y Chile saludando a las juezas, que es lo primero que hay que hacer, presentarse y saludarlas. Es un tema de respeto. Y ahora pueden empezar a practicar las diagonales. Tienen unos minutos para partir. Veamos la pantalla, a ver si salen los puntajes de viga de las Open y de suelo de la Junior. Estaremos atentos a la pantalla. Mientras le vamos mostrando en suelo cómo van calentando las chicas de Chile y Canadá. Tienen un nivel muy bonito las chiquillas de Canadá y Chile no se queda atrás. Estamos esperando la actuación de Chile en suelo. Mientras calientan en suelo, miramos las pantallas a ver si aparecen los puntajes. Todavía no aparecen. Además, se define Claudia. Te decía que además, terminados los cuatro aparatos, están los puntajes finales para saber quiénes van en la tarde, efectivamente, a las finales, ¿no? Exactamente. Y ahí la esperanza que una chilena entre con algún aparato a las finales. Está muy difícil. Está bien, pero para el público que nos sigue. Ahora a las cuatro de la tarde ya vamos a tener los resultados de Junior. Ya vamos a tener los resultados de Junior y a las cuatro de la tarde ya es la premiación de Junior. Eso ya queda ahí. Pero después hay que esperar por las de Open hasta las ocho, que participen todo el tercer bloque para ver quién sube al podio. Así que por ahora pueden ir muy bien en primero, segundo, hasta tercer lugar, pero todo puede cambiar en la tarde para las chicas de Open. Junior ya estamos viendo la película un poquito más clara porque son las últimas de Junior que están compitiendo en este momento. Entonces las chilenas de Junior van a estar las cuatro cerrando su actuación y con premiación incluida. Y Lana y Paz preparándose en salto, mientras Open se prepara en suelo. Vamos a ver qué pasa en suelo con las Open y con las Junior en salto. ¿Te gusta S.B. y la gimnasia? Sí, me gusta. No hago mucho, ya no hago casi nada, pero me gusta. Ok, está muy bien. Está perfecto. ¿Le gusta la gimnasia? No. Ya, ok. Hace mucha gimnasia el Nico. Estamos viviendo esta cobertura y transmisión en vivo y en directo. Ahí viene. Viene el ranking. Resultados. Con Claudia Bélicas, que está atenta. Estamos muy atentos a las pantallas para ir viendo en el All-Around. En el All-Around. Maya Chilac va en cuarto lugar en el All-Around. Ya en el All-Around va ganando 1-2-3 Canadá. Por el momento. Por el momento. Por el momento. Todo puede cambiar minuto a minuto. Ana Brenner. Valentina Dijkstein. En séptimo y octavo lugar. Aparece también, va a comenzar. Salto, ¿no? No todavía. Va a comenzar salto. Paz Martínez, salto. Paz Martínez. Va la chilena. Paz Martínez. Está practicando todavía, ¿o no? Están calentando. Están calentando, ya. Casi nos da un paro cardíaco. Salto primero. Salto primero. Vamos con salto primero. Ok, Noah. Salto primero. Salto primero, ¿no? Vamos con salto primero. No, parte suelo. Sofía Israel está lista en suelo para partir. Sofía Israel. Vamos, Sofía Israel. Ya está muy nerviosa, pero pasó todo lo peor. Ahora viene, ojalá, a disfrutar el suelo, pero muy cansador que es el suelo. Ahí. Ojalá tenga una postura linda y perfecto va por ahora. Hermoso le salió el giro. Muy lindo el giro, Sofía. Vamos con todos. Se viene la primera diagonal. Vamos, tú puedes. Muy bien, Sofía. Imagínense que lo está haciendo con un pie malo. Sofía en uno de los entrenamientos se dobló un pie. Ya llevaba todo el año entrenando con un pie malo. Y lo hace igual. Así es, así es. Con venda en el pie y todo, pero igual. No importa. Acá se lo da todo en el suelo. Ahí vienen unos lindos saltos. Vamos, Sofía. No he visto ningún error de postura por ahora. Increíble. Va por su diagonal. Arriba. Increíble. Le dolió. Le dolió cuando cayó el pie. No importa. Hay que seguir pese al dolor. Vamos, Sofía. Las gimnasas saben que tienen que seguir. No hay igual. Así es. Vamos, Sofía. Todo mirándote desde Chile. El Luis y el Quique ahí como siempre apoyando. Ahí dobló un pie porque no quería evitar el dolor. No lo quiere apoyar. Se nota que le duele un pie. Su tobillo izquierdo le está jugando una mala pasada. Pero no importa. Sigue hasta el final. Muy bonito, Sofía. Muy bonito, Sofía. Muy bonito. Saluda. Increíble. Se prepara Valentina Dixstein. Ahí va Valentina Dixstein, contenta siempre. Un poco de frustración, pero bueno, es parte de este ejercicio. Es parte de la gimnasia. Es parte de la gimnasia. Ahí su entrenador. Que está en competencia. Su entrenador apoyándola, dándole todo el apoyo y calmando los nervios. Ya pasó. Ya compitió en los cuatro aparatos Sofía Israel. Ahora a puro relajarse mientras se prepara Valentina Dixstein para el suelo. Está consternada esta chica. ¿Qué pasa Claudia con Sofía Israel? Sofía Israel tenía una lesión en el tobillo izquierdo y eso le juega una mala pasada. Cayó mal en algún ejercicio y se le notó la cara de dolor. Igual terminó, hizo todo lo que pudo, pero probablemente le está doliendo y le jugó una mala pasada en algunos rebotes del suelo. Pero ya hizo los cuatro aparatos, ahora ya está, ya se va a relajar de ahora en más. Están conversando con Sofía Israel. El coach Quique. Esta chica que tuvo a ensuelo, insisto, sin ser conocedor de la gimnasia. Una muy buena presentación hasta que efectivamente siente esa molestia en el tobillo. Porque además uno se da cuenta de inmediato cuando rebota, Noa, cuando rebota efectivamente uno percibe que algo pasó. Sí, yo antes de esta macabrida, un mes antes de la competencia me doblé el pie y trataba de entrenar. Pero un dolor cuando uno salta porque para que el mortal salga bonito uno tiene que tener un buen rebote. Y eso da mucho dolor. Valentina Dixstein lista para competir en suelo. Va Valentina Dixstein contenta con una serie increíble. La música espectacular. Más feliz que nunca. Por fin llegó el día. Ahí va Valen. Todos aplaudiendo, todo el estadio aplaudiendo. Las juezas sonríen. Increíble. ¿Cómo lo hace Valen para alentar a todo el estadio? Dale Valen. Bien, el mortal de Valen. Increíble. Porque el suelo a la Valen le cuesta un poco a veces el mortal. Y le salió espectacular. La postura hermosa. Increíble el salto lindo. Ahí hace un cambio de pierna súper alto. Está muy feliz. Todo el estadio sonríe. La mejor actitud Valentina Dixstein. Siempre con una sonrisa en la cara. Ella lo disfruta. Lo disfruta flor de piel. Vamos Valen. Bien. Valen está contenta de que logró caer arriba. Increíble. Mucha gracia. Mucha gracia a ella. Mucha gracia. Ahí dobló los piernas. Pero las juezas no saben cómo descontarle con la actitud buena que está teniendo. Última diagonal. Vamos Valen con todo. Bien Valen. Increíble cómo cayó parada en todo. Miren su cara de felicidad Valen Dixstein. Postura hermosa. Precioso final. Precioso final la Valen. Increíble Valen. Llora de emoción. Llora de emoción y lloramos con ella. Increíble Valen. Está muy contenta y yo lloro con ella. Un año de preparación para ser todo hermoso. Muy contenta y salió increíble Valentina Dixstein su suelo. Creo que fue el mejor suelo que le he visto en la historia a Valentina Dixstein. Está feliz, feliz, feliz. Bien Valen. Se emociona la Valen. Está emocionada. Sus amigas la abrazan. Está muy, muy, muy contenta. Al mismo tiempo Ilana Jusid va a hacer salto. La chilena. Junior salto. Unos pasitos adelante con descuento, pero muy linda altura, muy lindo rebote. Bastante bien Ilana Jusid. Muy bien. Quedó contenta. Estamos llevando a ustedes la gimnasia artística con la Valentina que está muy, pero muy contenta. Ahí está la chilena sonriente. Imágenes exclusivas. Se preparan al mismo tiempo. Con el sin chile del estadio israelita Claudia Bélicas. Al mismo tiempo se prepara Ana Brenner en el suelo y Paz Martínez en salto. Junior y Open de Chile compitiendo al mismo tiempo. Ahí va Paz Martínez en su mejor aparato, se podría decir. Tiene un salto increíble Paz Martínez para los mortales y para todo. Un salto espectacular. Ana Brenner lista en suelo. Vamos Anita con todo. Ella tiene un suelo hermoso. Va Ana Brenner en suelo y Paz Martínez en salto. Va Ana Brenner. Ahí está Ana Brenner en el suelo. Hermosa la punta de pie de Ana Brenner. Increíble. Ana Brenner con su poder que siente haciendo su rutina. Y Paz Martínez acaba de competir en salto. Hermoso y un paso con un mini descuento, pero increíble como salta. Vamos Anita, se viene la diagonal. Respira profundo. Vamos Ana, vamos. Con todo. Hermoso le salió. Increíble la postura que hizo en el mortal. Precioso, precioso. Y sin ningún paso ni siquiera. Vamos Ana, que parece una super heroína. Que tiene los saltos, que tiene los mejores saltos. Mira la altura de esos saltos, parece que vuela. Increíble. Ahí le faltó un poco de punta de pie, pero no importa, increíble le está saliendo esta rutina. Lista, respirando profundo para otra diagonal. Dale, respira, respira. Vamos Ana Brenner. Hermoso. Un poco de separación los pies en el flick flag, pero... Cayó clavadita, preciosa. Hermoso es mortal. Increíble. Se prepara para hacer su última diagonal, si no me equivoco. Última diagonal, aquí estamos. Ahí va... Ahí va Ana Brenner. Increíble el salto y el final. Hermoso final. Un aplauso para Ana Brenner. Bueno, Anita. Está muy contenta, está muy contenta. Increíble. Ahora se prepara... Se saludan, se abrazan, se quieren. Se prepara Maya Schillac para su mejor aparato. Hermoso equipo. Los mortales de Maya Schillac, increíble. Vamos a ver cómo lo hace. Anita Brenner festejando con los coach. Vamos, vamos. Maya Brenner. Maya Brenner. Maya Schillac. Maya Schillac. Maya Schillac se prepara para el suelo mientras se evalúan Anita Brenner. Todas las chilenas listas para bailar con su música y festejar a Maya Schillac. Así es. Que lo ha hecho increíble estas macabeadas. La verdad que sí, la verdad que sí. Los tres aparatos. Ningún error, ningún aparato tuvo algún error. Los tres aparatos le ha ido muy bien. Este es el último aparato con toda la energía. Increíble. Las mejores vibras. Vamos Maya, está tranquila, está relajada. La veo con una excelente postura, así que vamos, una excelente actitud. Vamos. Lo están dando todo. Ahí Sofía Israel ya está más tranquila. Sí, sí. Esperando que se le pase el dolor del pie. Sí, ya está más tranquilita. Ella está con todas sus compañeras apoyando al resto, así que vamos. Ahí va Maya Schillac. ¡Vamos Maya! La mejor competidora de nuestro equipo. Esperando que le den el ok para partir. Respirando profundo. Igual yo también. Yo comento si querís. Dale Maya, tú puedes, tú puedes. Maya lista, esperando que le den el ok para partir su serie de suelo. Es nerviosa, ahí va segunda Maya en, ¿qué es eso? Sí, salto, va segunda en salto. Israel, Sofía Israel tercero. Por ahora el salto Maya sigue segunda. Hay que esperar a que todas terminen de saltar. ¡Listo! Saludando. Ahí le dieron el ok a Maya Schillac. Poniéndose en posición para partir. Vártir nerviosa, todos le aplauden. Vamos Maya. Valendikstein lista para bailar con su música. Bien Maya. Vamos, postura, bien. Bien. Increíble Maya. Muy concentrada Maya. Dale Maya, tú puedes, su primera diagonal. Hermosa, increíble Maya Schillac. Muy linda su primera diagonal. Ahora vamos por sus saltos. Preciosos, bien altos. Bien Maya. Lindo giro, Mayita. Vamos. Cómo bailan las mexicanas con su música. Segunda diagonal, vamos con todo. Increíble Maya Schillac. ¡Precioso, precioso, precioso! Increíble es esta competidora. Los saltos le salen espectacular. Vamos Maya, que le queda la última diagonal. Muy concentrada, muy concentrada. Sonriendo, sonriendo siempre también. Ya está muy cansada, pero vamos que puede. Increíble su final, espectacular. Increíble Maya Schillac. Divina, divina. Espectacular. Preciosa, quedan realmente agotadas, sin aire. Ya termina esta competencia. Abrazando a sus profesores. Abrazando a sus compañeras. Ya hicieron las cuatro rotaciones. Están realmente felices y contentas. Ahora, a puro relajarse. Ya pasó, ya pasó. Viene Canadá, ahora Claudia. Viene Canadá en suelo. Viene Canadá en suelo. Chile ha terminado su competición. Exactamente, los cuatro aparatos. Vamos a ver qué pasa con quienes llegan, entonces. Ahí está apareciendo el puntaje. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, en definitiva, con las chilenas. Claudia. Agüita, están pidiendo agüita a las chicas. Agüita. Agüita. Un poquito de agua. Vamos a ir a buscar arriba. Le hicieron precioso el suelo, precioso. Linda. Se lucieron en el suelo, se lucieron. Felicitaciones a cada una de ellas. En la competición. Estamos esperando a Canadá, que compita. Hola mami, hola papi, hola tiní, los amo y a Miki también. ¿Se escuchan los saludos o no? Sí, por supuesto, se escucha todo. Vamos a aprovechar, decirle a todas las chicas chilenas que vengan a saludar a Chile. Vengan. ¿No? Acá, acá, acá nomás, si están ahí. Bueno, todas quieren mandar saludos a Chile, pero no pueden acercarse acá en este momento. Vamos a disfrutar de Canadá en el suelo, mientras tanto. Está Canadá en competencia, no ha... La postura de las canadienses es increíble. No se les sale la punta de pie nunca. La verdad que sí, una elegancia impresionante. Increíble. Disfrutemos a Canadá. Y en la viga las israelíes son espectaculares. Los mortales que hacen ahí arriba. Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Guau! La postura de estas chicas. Realmente lindo, Canadá. Es un placer verlas, la verdad. Le dan paz a la gente, espectacular. Ha estado muy entretenida esta competencia, la verdad. La verdad que sí, es muy lindo ver la gimnasia. Es un deporte bellísimo. Es muy difícil, de mucha perseverancia, mucho entrenamiento. Es muy complicado y difícil. Disciplina en especial. Absolutamente. Y enseña mucho de frustración, de compañerismo. Realmente es increíble la gimnasia. ¡Guau! ¿Viste la viga? No. En la viga acaban de salir con un doble mortal extendido con giro de la viga. Israel es otro nivel realmente. Pero ellas son seleccionadas. Estamos compitiendo con un nivel muy difícil. Son seleccionadas a nivel olímpico. Entonces, realmente, cero posibilidad de competir con ellas. Pero es realmente un placer verlas. Estoy de acuerdo con lo que dices. Un placer verlas, pero muy complicado de ganar. Pero nosotras venimos a pasarlo bien acá. Un saludo a todos los chilenos que nos están mirando. No solo a los chilenos, a todos los familiares, amigos, primos, tíos que están mirando de todas partes del mundo. Que están con nosotros conectados en este momento. Gracias, gracias totales. Sí. Un besito grande para la Naty Soboqui, de su tía preferida. Vamos a contarle, Claudia, para poner en contexto al público. ¿Qué pasa ahora? ¿Ha terminado para Chile su competición? Chile ya ha terminado Junior y Open. Ambas categorías de Chile hemos terminado. Ahora están terminando de competir las últimas chicas de Junior. Ya han competido en el bloque número uno. Y este es el número dos. Una vez que terminen de competir todas las chicas de Junior, es la premiación y el podio y entrega de medallas de Junior. Para Open hay que esperar hasta las ocho de la noche porque faltan competir algunos países de Open que compiten desde las cuatro de la tarde hasta las ocho. Ahí es la premiación de las Open. Pero ahora ya en un ratito más, ya vamos a tener la premiación en unos 20 minutos más, vamos a tener la premiación de Junior. Señor, vamos a ver, la pantalla sigue apareciendo. De hecho, con Canadá cerramos. Cerramos. Yo creo que ella... Y podemos entrevistar, terminado Canadá, ¿no? Absolutamente. Oka, usted no se puede mover mientras esté la competencia Roberto Steckman. Vamos a esperar a que terminen. Y le descuentan puntaje a la chilena. Por favor, respetemos el protocolo. Ahí, Roby, vamos a tener problemas. Gracias. Muy amable. Estamos en vivo llevándoles esta jornada. Transmisión ininterrumpida con gimnasia artística. Sigue Canadá en suelo. Canadá en suelo. Si no me equivoco, es la última chica que va a hacer su serie de suelo. Ahí está la canadiense en competencia. Y va a terminar este segundo bloque. Lindo, lindo, elegante, mira. Hermosa la malla también, color rojo, igual que su bandera. Una bonita diagonal. No se desale. La punta de pie que tienen es una cosa realmente increíble de ver. Bonito salto. Está muy seria y muy concentrada la canadiense. 29.900. Maya, Chile. Está Canadá en suelo, en competencia. Con una rutina. La canadiense. Acá vino Maya, Chile, acá saludando. Hola. Estuve demasiado, choro. Saludos a mi papá y a mis hermanos. Y a toda mi familia y todos mis amigos que están mirando. Es una increíble experiencia de estar acá. Bonita presentación de la canadiense. Linda, linda. Noa, ¿qué te ha llamado la atención de esta competencia hoy por la mañana? Hoy por la tarde, mejor dicho. Me ha llamado la atención Israel. Israel increíble, las competidoras de Israel. Son un nivel ya que podrían competir en unas olimpiadas, son secas. Pero también me llama la atención las competidoras de Chile que han estado al nivel de México, de Canadá. Lo han hecho increíble. Viene Canadá, esperando la orden Canadá, para la prueba de suelo. Viene otra canadiense. Canadiense en competencia, mientras la Maya conversa con la mamá. Estamos en vivo y en directo. Vamos, Canadá. Vamos a esperar que terminen entonces las canadienses de competir. Para volver con las reacciones de las chilenas. Open y Junior. Hola, gente. La Sofía y Israel están en Israel. Jaja. Está la Sofía y Israel. En Israel. En Israel. Ven, Sofí. Venga acá. Venga, venga. Venga acá. Vamos a saludar a la Sofí. Estamos en vivo mientras. Esperamos la rutina de piso. Chicas, ¿cómo la han pasado el día de hoy? Muy bien. ¿Disfrutaron esta competencia? Mucho, un montón. Un montónazo. ¿A quién es el equipo? ¿A qué país les gusta más ver? Las israelíes. No, mentira. Las de Estados Unidos. Las gringas. Israelís. Las gringas y las de Israel. Está Canadá. En vivo, Noa. Está la canadiense en competición. Las canadiense es increíble. La verdad que lo hacen precioso. ¿Puedes decir algo de tu equipo? Ahora, chicas, a relajarse. Ya pasó todo. Israel. Ah, ya, comenta la competición. Las canadiense es increíble. Su música muy elegante. Todas. La punta de pie increíble. Y sus diagonales tienen mucha dificultad. Los saltos todos espectaculares. Ahí el giro con la pierna bien arriba. Mira, 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 barra. Va con su diagonal alta y extendida. Espectacular. Cayó perfectamente. Perfecto como clavor. Saluda y termina. Y ha terminado la competencia. No, queda una. Ah, está lindo verlo. Estamos en competencia. Queda la perigodora. Canadá. Quedan dos todavía canadienses en competencia. Para la jornada de hoy. La gente está todavía acá, cómodamente instalada. No se va. Y está también la delegación de Chile. Estamos esperando que termine Canadá. Para tener las reacciones de las chilenas hoy. Hoy, en la gimnasia, estamos atentos a lo que pasa entonces. Valentina Dickstein, 7.250, cuarto lugar. Maya Shilak, quinto lugar, 7.100. ¿Qué onda, Valerickstein? Safi Israel, 22.800. Estamos con la gimnasia artística, ya casi en el final de una transmisión que comenzó a las 14 horas 2 de la tarde. La delegación chilena está completa al lado nuestro, esperando que terminen las canadiense. Van los cronos, los tiempos registrados. Seguimos esperando entonces los resultados para saber el orden final en Junior. Fundamentalmente en Junior. Competencia de la gimnasia artística. Viene otra canadiense a hacer suelo. Con Noah Pup Kick. Y con Claudia. Estamos esperando. Comenzó la rutina de Canadá. Canadá. Estas son las últimas chicas de Canadá. Y ahí va a terminar el bloque número 2. Esta música en hebreo. Miren, qué bonita. Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. Muy alegre la música. Elegante presentación, Claudia, Canadá. La verdad que sí, realmente preciosa. Con mucho estilo y gracia. Sí, esa malla roja del color de la bandera, preciosa realmente. Muy lindos saltos, muy lindas diagonales. En plena competencia de suelo Canadá. De altísimo nivel Canadá. En suelo. Terminando de competir las últimas chicas. Las últimas chicas de Canadá terminando de competir en suelo para terminar el bloque número 2. Y pasar a la premiación de Junior. Categoría Junior viene la premiación en pocos minutos. Bonita presentación de la canadiense. Realmente linda. Creo que ahora terminamos. Terminó el segundo bloque. Ahora esperar unos minutos para la premiación del Junior. Nos separamos, Nico, dos minutos y volvemos. Nos separamos brevemente. Dos minutos y volvemos con las reacciones de las gimnastas chilenas aquí en Israel. Pausa y volvemos. CDO y Radio La Clave transmiten en vivo desde Israel las Macabeadas Mundiales. Y Chile será protagonista en 11 deportes. Con más de 200 atletas. Todos con un solo sueño. Dejar en lo más alto el nombre de Chile. Las Macabeadas Mundiales. Se viven y comentan en CDO y La Clave. El deporte es nuestra inspiración. CDO y Radio La Clave transmiten en vivo desde Israel las Macabeadas Mundiales. Y Chile será protagonista en 11 deportes. Con más de 200 atletas. Todos con un solo sueño. Dejar en lo más alto el nombre de Chile. ¡Tiro lo hizo! ¡Gol! 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 Las Macabeadas Mundiales. Se viven y comentan en CDO y La Clave. El deporte es nuestra inspiración. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Venga para acá. ¡Con México! ¡¿Cómo estás?! Increíble. Increíble. Estoy emocionada, feliz. No lo puedo creer. ¡Te digo, muy contenta! Sí. La, la logramos. Llegamos acá, eh, competimos. Hicimos lo que más nos gusta y... yo encuentro que nos fue muy, muy, muy bien. Así que yo estoy re feliz, re contenta con el resultado, re contenta con la.... Las chicas, fue el viaje increíble que estamos viviendo, así que es una maravilla todo. ¿Suelo? Me encantó, sentí que el show continuó, que se hizo el show, que es lo que había que hacer, y me sentí increíble conmigo misma. ¿Qué mensaje le dices a la gente que te está viendo hasta ahora? Muchas gracias a todos por siempre apoyarnos, desde las cámaras, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a todos, a mis amigos, los adoro. Gracias por estar despiertos hasta ahora, y todo esto no se hubiera logrado sin ustedes. Que te vaya muy bien, chao. Gracias. Jessica, ok, no se preocupe. Gracias. Jessica Kanonich, estamos en vivo con la gimnasia en competencia que termina en este instante, a las 4 de la tarde. Así es, aquí estamos apoyando a las gimnastas chilenas, lo dieron todo, fue una competencia muy linda, muy buen nivel de los otros países, pero lo mejor es la alegría de nuestras niñas, de verdad, que verlas competir, verlas nerviosas, verlas, el sueño que han tenido durante dos años, no tiene precio. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, no sabemos los resultados, pero ya al estar acá, valió 100% la pena. ¿Buen balance? Para, hasta la fecha, sí, buen balance, no todo es deporte, sino que esto es mucho más, pero nos une el deporte y eso es lo más lindo, el escuchar que las niñas ahora se hacen amigas con las mexicanas, con las canadienses, cómo el deporte une a los países y trasciende cualquier tipo de frontera, es maravilloso. Y la gente que despierta temprano, ¿eh? De madrugada en Chile. La verdad que en una macabía no se duerme, ni los que compiten, ni los papás que nos están viendo, ni los amigos, hoy día en las transmisiones veíamos a los papás a las 3, 4 de la mañana de Chile, mirando a sus hijos, mandándonos whatsapp, diciendo por favor, fílmenlo, fílmenlo, están poniendo despertadores a la madrugada para poder seguir lo que está pasando acá en Israel. ¿Gentila, dónde van ahora? Nos vamos ahora a ver el golf y después vamos a ver el volei master. Esto no para, realmente esta es una fiesta del deporte, a toda hora, en todo lugar, está todo pasando al mismo tiempo, es realmente un carnaval. Que le vaya muy bien. Muy amable, gracias. Chao, chao, ceremonia compañero, nos vamos, es todo, muchísimas gracias. En esta jornada de cobertura, recorriendo Israel, nos reencontramos en cualquier instante. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas tardes. ¡Genten, no, 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 no. Arriba chadás, ¡Gabía kúl a dvásh, El chabraba y ni veio a kubox et amigarás, ¡Genten, garras, A la 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 la, ¡Necabel medalía, Nacalía, Nagía el al tobe, ¡Az, atchil bá alía, ¡Genten, Yisrael, ¡Gent, Spornt, ¡Suscríbete al canal!